Realmente conocemos a las celebridades por las películas que hacen, sus escándalos, sus romances y su vida glamorosa, pero ¿se imaginan cómo será el interior de sus casas? En la siguiente nota vamos a ver las decoraciones de las celebridades como Kourtney Kardashian, Naomi Watts, Jennifer Aniston, entre otras. Y vamos a conocer esta tendencia natural y simple que ya está en el Perú. Rihanna le regaló la casa de sus sueños a su madre en Barbados. ¿Se imaginan un regalo así? Las celebridades no solo buscan un hogar con una bonita vista, espaciosos jardines o bastante privacidad. La decoración de los ambientes es de suma importancia para que se sientan realmente como en casa. Un estilo moderno, cálido y hogareño, con el toque de su propia personalidad, es lo más pedido por estas estrellas. Stephen Shatley, uno de los más reconocidos diseñadores interiores de Hollywood, trabajó con Jennifer Aniston en más de una de sus casas de ensueño. El estilo de las habitaciones de la actriz refleja un amor por la cultura japonesa antigua, en algunos adornos y sobre todo en las lámparas, pero se mezcla con el arte moderno, al ver los cuadros, muebles y otros objetos. Otra actriz con un buen ojo para las decoraciones es Naomi Watts. La nominada al Oscar mezcla un estilo nórdico y moderno con colores plomos y figuras geométricas. Ahora es el turno de hablar de la mayor de las Kardashians, Kourtney. La empresaria abrió las puertas de su casa en California para enseñar el exquisito diseño de cada habitación. Los espejos, lámparas, mesas tienen un estilo vintage, mientras que la elegante cocina está adornada con dibujos de sus pequeños hijos. Algunos famosos encuentran la decoración como el regalo perfecto para sus padres. Es el caso de Mila Kunis, la bella actriz que sorprendió a sus papás con una renovación completa de su departamento. La opción de colores de cada adorno en el ambiente genera un aura de modernidad y estilo, que transforman totalmente a la habitación. Si les encanta este estilo moderno y acogedor, en Perú hay innovadoras propuestas. Britain Barrel inauguró un nuevo espacio en Palabella de Real Plaza Salaberry. Es el primer corner o shopping shop que la prestigiosa tienda americana abre en una tienda por departamento. La implementación demandó un espacio de 540 metros cuadrados, los mismos que mostrarán una oferta distinta y diferenciada. La tienda especializada en mueblería y decoración para el hogar trae alternativas con estilos hermosos como muebles nórdicos, rústicos, con utilización de mucha madera y metal. Los adornos funcionales para la casa se convierten en una pieza de arte y realzan todo el encanto de la habitación. Como parte de los productos que el shopping shop presenta en el tercer piso de Palabella, se encuentran alternativas de decoración, textilería, muebles, menaje, terrazas y por esta temporada, opciones de Navidad. Este nuevo concepto de tienda hace que las marcas que más te gustan están más cerca de ti. El opening oficial del shopping shop, que significa tienda en una tienda, se realizó a través de un evento exclusivo que contó con la presencia de decoradores, artistas plásticos, entre otros, que quedaron muy contentos. Creo que tienen como la combinación perfecta de cosas que puedes usar, que no las vas a tener como en vitrina y muy de lejos, que son muy cálidas, muy funcionales y de muy buena calidad. Entonces te duran tipo por varias generaciones. Yo no soy así una experta en decoración absolutamente, pero me gusta que mi casa esté linda, sobre todo que se vea acogedora y que sea usable porque tengo chicos, tengo tres niños, ya no tan niños los mayores, pero digamos que se usa mucho la casa. No me gusta eso de decir, no lo toques, no lo pises, no. Quiero que la vivan y creo que en esta tienda puedes encontrar un montón de cosas de muy buena calidad. Van a resistir el uso de todas maneras. A mí me gusta mucho cómo trabajan, por ejemplo, el metal y bueno, también los adornos de cerámica me gustan bastante. Y bueno, la madera, este color de madera a mí me encanta, ¿no? Que no es esta madera ni marrón ni negra, sino que es una mezcla de un color medio cálido, pero frío. Estamos acá en Creight & Barrel, estoy súper contento. He visto que la colección está bastante divertida y moderna. Están usando mucho madera, colores cobrizos, que realmente están bastante de tendencia. Así que nada, los invito a que vengan a conocer. Desde abril del 2015, el grupo Falabella tiene la licencia para operar la cadena Creight & Barrel en Perú, Chile y Colombia. La marca, por su lado, cuenta con más de 110 tiendas en Estados Unidos y está presente en 20 países como Canadá, Dubái, Singapur, México, Perú, entre otros. Si no tienes una idea clara de cómo decorar tu hogar, también te ofrece Creight Design Studio, que es una asesoría personalizada que Creight & Barrel trae para ti. Así que ya saben, si quieren que su casa sea acogedora y moderna, dense una vuelta por Creight & Barrel en Falabella de Real Plaza Salaberry y tendrán mucho por dónde elegir.